Y en más de la información, prepárense porque ya vienen las megavacaciones, hasta 12 días desde el primer año para los trabajadores mexicanos. Ampliar el periodo vacacional es la oportunidad para mejorar condiciones laborales en México. En Latinoamérica, México es el país con menos días de vacaciones pagadas en un escenario complicado, al tomar en cuenta que ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es uno de los que tiene las jornadas más extensas, es decir, los mexicanos trabajan mucho y descansan poco. Y escuche usted esta noticia. El antiguo Hospital General de Querétaro ahora será administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Anuncia el gobernador del estado, Mauricio Curi González, la donación del edificio del antiguo Hospital General para el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se ha pedido que en menos de dos años se habilite este inmueble en 5 de febrero. Lanza el Instituto Mexicano del Seguro Social el programa Entornos Laborales Seguros. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó la implementación del programa Entornos Laborales Seguros y Saludables para la industria automotriz y la aeroespacial, esto desde la planta de Bombardier en Querétaro, como una forma de construir entornos más seguros para los trabajadores de este sector. Así lo informó el director general del IMSS, Zoe Robledo. Soy Daniel Almanza y te invito a sintonizar de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde, la segunda emisión de RR Noticias, tu espacio informativo de confianza aquí en Top Music, 91.7 de FM. Gracias por ver el video.